Hola, bienvenidos a una nueva edición de Informatec. Soy Carolina Paiva. Vamos con los titulares. Gobernador Luciano Rivas inauguró seis nuevas maquinarias para la gestión vial de Purén. Universidad Autónoma firma convenio con la Corporación Cultural Giuseppe Verdi en Capitán Pastene. Realiza el lanzamiento del Censo de Población y Vivienda 2024 en la Araucanía. Liberan beca de alimentación para la Educación Superior 2024 para renovantes. Sofo manifestó al Ministro de Agricultura su preocupación por la crisis en el mercado cerealero. Una gran jornada vivió el ciclismo de ruta en la zona lacustre. En la comuna de Purén, el gobernador regional, Luciano Rivas, junto al alcalde, Jorge Rivera, vecinos y dirigentes, inauguraron seis maquinarias viales que mejorarán los caminos vecinales, la prevención de incendios e inundaciones. Veamos la nota. Muy contentos del día de hoy entregando esta maquinaria, casi mil millones de pesos que se ponen a disposición de la municipalidad para la adquisición de este pool de maquinaria, que viene a enfrentar un tema que para nosotros es tan importante como es nuestro mundo rural, como entregamos buenas condiciones de conectividad, pero también maquinaria que va a venir a aportar, como bien decía el alcalde, don Jorge Rivera, al tema de las emergencias, no solamente desde el punto de vista de los incendios forestales, sino que también enfrentar la situación de las inundaciones en invierno, que también es un problema que tiene la comuna de Purén. Y cuando logramos tener buenos caminos, buena conectividad, mejoramos la calidad de vida de las personas, que es lo importante. Así que felicitar al alcalde por este pool de maquinaria que hoy día la municipalidad va a adquirir con fondos de nuestro gobierno regional, aprobados por los 20 consejeros de manera unánime. Así que un trabajo importante que estamos haciendo este despliegue, como siempre lo hemos dicho, emparejando la cancha entre Mayeco y Cautín, así como también emparejando la cancha entre el mundo del campo y también la ciudad. Así que un muy bonito proyecto, muy contento hoy día, un día feliz en la comuna de Purén. En realidad tengo que decir que son seis, porque tenemos una cama baja, que no es menor. Así que ya suenan los motores, feliz hoy día. Agradecer primero a Dios, también a nuestro gobernador don Luciano Rivas, al Consejo Regional, por la disposición de apoyar a la comunidad purénina con este pool de maquinaria. Esto viene a ser una tremenda solución para la comunidad, para nuestras familias, sobre todo del área rural. En materia de infraestructura, caminera, que ya tienen un tremendo problema, pero además habilitación de espacios en la construcción de viviendas y otros. Así que esta es una solución inmensa para la comunidad. Yo vaya mi gratitud al Consejo Regional por su apoyo unánime para la adquisición de este pool de maquinaria. Solamente decir de lo más profundo de mi corazón, gracias señor gobernador, gracias Consejo Regional. Aquí sabremos mantener y cuidar este equipamiento que sin duda hoy día se valora y se mantendrá en el tiempo para beneficio de nuestra gente purénina. El compromiso siempre ha estado, la verdad que yo que recuerde los mensajes que envía el gobernador siempre salen aprobados porque entendemos que más allá de la figura de la autoridad de turno representan los alcaldes a personas del Tirdorio y por supuesto el gobernador a todas las personas de la región y el apoyo ha sido constante, tanto a los consejeros de Cautín y especialmente por supuesto en las comunas de Mayeco, de los consejeros de Mayeco. La Universidad Autónoma de Chile firmó un convenio colaborativo con la Corporación Cultural Giuseppe Verdi en Capitán Pastene, comuna de Lumaco, con el objetivo de rescatar el monumento nacional Casa Salvestrini perteneciente a una de las familias fundadoras de la localidad. Veamos la nota. En realidad quiero destacar y agradecer a la Universidad Autónoma porque no solamente nos trae hoy día este tremendo regalo, cierto, de la maqueta virtual de la Casa Salvestrini, que es un tremendo trabajo, pero también la Universidad Autónoma ha estado presente en toda la comuna. Recientemente hemos firmado un convenio de colaboración con la Universidad, así que para nosotros como comuna de Lumaco, para mí lo particular como alcalde, específicamente para Capitán Pastene, que la Universidad se haga parte de todo esto, es una tremenda, una tremenda ayuda. Así que para la Universidad Autónoma, desde la comuna de Lumaco, le damos las gracias como alcalde, en nombre de toda la comuna, por todo el trabajo y la discusión que tiene con nosotros. Como Universidad Autónoma estamos muy complacidos de estar esta tarde acá en la capital, por así decirlo, italiana de Chile, Capitán Pastene, celebrando los 120 años de la colonización de esta parte del territorio de Mayeco. Esta es una alianza también muy importante para la Universidad Autónoma, puesto que desde hace 5 años atrás venimos trabajando en esta zona, destino a Nahuagutu, un gran proyecto que lo dirigimos desde el Instituto Iberoamericano de Desarrollo y Sustentable a la Facultad de Arquitectura y Construcción y Medio Ambiente en la Universidad, con diferentes trabajos que tienen que ir principalmente con el turismo. Pero también hemos involucrado con el tema patrimonial muy fuertemente y de hecho hoy lo que estamos haciendo es cooperando en la recuperación de la Casa Salbertini que se quemó hace algunos años atrás y que es patrimonio nacional y que nosotros de una u otra forma vamos a intentar poder establecer a lo que es en mi espalda una réplica a escala 1 a 1, o sea en escala real, de lo que fue esa casa. Hoy día estamos iniciando esas diferentes actividades que hay que realizar y tratando de reunir a la mayor cantidad de personas, instituciones que nos puedan cobrar para que podamos ver nuevamente parado la Casa Salbertini que se encontraría a mi apartado. Mi abuelo nació precisamente en lo que era la Casa Salbertini, sus padres la construyeron y bueno, para mí es una emoción gigante ver que detrás de este gran proyecto su universidad es parte importante de este desafío y agradecer de corazón lo que están haciendo para el patrimonio de Pastene y un patrimonio que tenemos que cuidar todos. Así que gracias y sigan adelante con este gran desafío. Bueno, nosotros como corporación estamos muy agradecidos a la universidad de que haya acogido la iniciativa de la corporación para apoyarnos en el proyecto en la Casa Salbertini y finalmente ver las posibilidades de una reconstrucción. O sea, me he encontrado con gente maravillosa en la universidad con una voluntad de oro, de apoyo. Nos han regalado sus tiempos, que yo los valoro mucho, sus tiempos de trabajo a esta institución, lo cual estamos muy, muy contentos y esperamos que esta sea la primera de muchas cosas que vengan con la universidad y que finalmente podamos abrazarnos en una reconstrucción histórica, que es el fin de la cual nosotros queremos llegar. Alrededor de 1.800 censistas iniciaron el pasado sábado 9 de marzo el trabajo en terreno en las 32 comunas de la región de la Araucanía. Más detalles a continuación con la nota de Constanza Ulloa. Este miércoles autoridades regionales dieron inicio oficial al Censo de Población y Vivienda en la Araucanía. Esto luego de que el pasado sábado 9 de marzo, 1.800 censistas se desplegaron simultáneamente en las 32 comunas de nuestra región. Se trata del operativo más grande del país que tiene como objetivo contabilizar y caracterizar a la población. Un reporte a nivel nacional que no se ha realizado desde el año 2017 y que el llamado de las autoridades es responder el cuestionario con información verídica en beneficio a las políticas públicas de nuestro país. Este es el operativo más importante para poder mejorar las políticas públicas y evaluar lo que hay que hacer en cada uno de los territorios. Si no tenemos información difícilmente podemos poder hacer un diagnóstico y poder ir a solucionar problemas desde el crecimiento hasta el cómo se va desarrollando la ciudad y lo que se va necesitando, las prestaciones que necesita entregar el Estado. Por eso es tan importante este censo que ya ha comenzado en la región de la Araucanía, en las 32 comunas ya ha comenzado el censo. Ustedes pueden ver, quizás la gente que nos está viendo en sus casas ya lo pudo ver o pudo ser encuestado ya por los censistas. Como lo pueden ver también es un método muchísimo más eficiente que el anterior. Bastante se ha incorporado la era digital, digamos. Además también tenemos unas credenciales que tienen los censistas. Ustedes también pueden ver detrás de mí. Están los censistas, está la jefa regional de censo, está el director del INE, pero también están los censistas y los coordinadores de los censos, los jefes de locales de los censos con una sentimenta específica que da cuenta de que ellos son quienes están a cargo de hacer esta tarea. También tiene una credencial que tiene un QR que ustedes pueden ver con el celular y si con el celular ponen el QR va a salir la foto de la persona. Entonces todas las medidas de seguridad han sido tomadas. Aquí la verdad es el llamado a la ciudadanía a colaborar con este censo. Todos somos parte de este censo, sobre todo en comunas como las nuestras. Estas comunas de la región de la Araucanía han tenido, la gran mayoría ha tenido un crecimiento exponencial. Lo que ha pasado en Fundo del Carmen, lo que ha pasado en Villarrica, en Segunda Faja, en Pucón, y en otras comunas, en Padre de las Casas, en Huichagua, en fin, son tantas las comunas que han tenido un crecimiento y que muchas veces al no ser contados no tenemos el ingreso per cápita que se tiene en cada una de las comunas cuando sabemos cuántos somos. Y esta es una gran oportunidad, es la gran oportunidad que tenemos para saber cuántos somos. Al momento de ser visitado por un censista, hay que tener en consideración que no están autorizados a ingresar a los hogares, tampoco en solicitar claves o datos personales como carné de identidad o pasaporte. Además, si es que usted no se encuentra al momento de ser censado o censada, hay alternativas para responder el cuestionario. El proceso funciona de la siguiente manera, vamos a ir tres veces, vamos a ir un día en la mañana probablemente, otro día más tarde en la semana, si no lo encontramos la segunda vez, vamos a ir el fin de semana y si ya la tercera vez no lo encontramos en el sector urbano, le vamos a dejar un código QR, una carta, ¿no es cierto?, para que pueda ingresar y auto-censarse. Es decir, no puede auto-censarse antes, tiene que esperar que lleguen las tres veces y para ello vamos a recorrer las viviendas durante las primeras ocho semanas. Por lo tanto, nadie puede tener, ¿no es cierto?, un código QR antes de ese periodo de que no lo hayan visitado tres veces. Una vez tres veces, le entregamos el código QR y se auto-censa. Y en el sector rural son dos veces y le dejamos el código QR para auto-censarse. Se deja debajo de la puerta porque es un documento único, nadie puede tener otro código QR, ese sirve para esa vivienda, no es para que otro vecino se cense. Solo la vivienda tiene ese código, se lo vamos a dejar debajo de la puerta y va a poder, ¿no es cierto?, escanear e ingresar a la base de datos donde está el cuestionario y auto-censarse. El operativo está establecido en un periodo de 90 días para encuestar a toda la población, por lo que el llamado de las autoridades es responder el cuestionario con información verídica. Para más información al respecto, puede ingresar a la página web www.censo2024.ine.gov.cl o llamando a la central telefónica 1525. A continuación veamos otras informaciones que también son noticia. La beca de alimentación para la educación superior ya está disponible para alumnos renovantes y para los nuevos beneficiarios estará disponible desde este lunes 18 de marzo. Este fin de semana se ha producido una muy buena noticia para quienes son renovantes de la beca BAES que entrega la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Beca. Se ha hecho el primer abono a su tarjeta, de manera que, recordemos además, incrementado a 44 mil pesos mensuales. Así que les queremos invitar a que, dado que la empresa que proveía este servicio, que era Sodexo, ya no va más porque se ganó la licitación Eden Red, entren a la página www.edenred.cl para los fines de activar su tarjeta, tarjeta de manera de que puedan usar los recursos que ya están abonados para los renovantes de la beca de alimentación para la educación superior. SOFO manifestó al ministro de Agricultura su preocupación por la crisis en el mercado cerealero de la región. El gremio agrícola considera que se deben encontrar soluciones reales para detener la permanente disminución de la superficie sembrada en el país y la región. Como siempre, en SOFO estamos comprometidos en buscar soluciones para apoyar a los agricultores medianos, grandes, pequeños, sea quien sea, sobre todo en estos tiempos difíciles que enfrenta la producción de trigo nacional. Esto en el marco de la reunión convocada el día de hoy, que contó con la presencia del ministro de Agricultura y del delegado presidencial, entre otras autoridades. Comprendemos y compartimos el profundo descontento que ha llevado a productores a manifestarse como señal de un trato injusto y de las dificultades que enfrentan para mantener su producción. La drástica disminución del precio del trigo nacional, los altos volúmenes de trigo importado, la intervención tardía de Cotriza como poder comprador, entre otros factores, agravan la situación y afectan negativamente a la producción nacional. Desde SOFO hemos planteado en múltiples ocasiones a las autoridades la necesidad de abordar estos temas, siempre de manera pacífica, fomentando el diálogo y el respeto, aunque comprendemos las causas que motivaron las recientes movilizaciones, es fundamental que la problemática se aborde y se resuelva respetando los canales establecidos y la institucionalidad. Debemos encontrar las soluciones reales que impidan que este escenario se vuelva a repetir en el futuro y detenga la permanente disminución de la superficie sembrada en el país, de la mano del alejamiento de productores que abandonan este tan importante rubro para la economía regional. Con una masiva participación de ciclistas, tanto élite como amateur, se llevó a cabo el Gran Fondo Cordillerano de Ciclismo de Ruta, el cual tuvo como epicentro la comuna de Pucón. Bueno, quería dar las gracias a todos, terminamos una jornada muy bonita con más de 150 corredores acreditados en las dos etapas, día sábado, circuito urbano, en la parte histórica de Pucón, y el día domingo el Gran Fondo, el cual partió en la plaza y terminó en el sector de las Magizas, en el paso Maguil-Malán. Una carrera muy exitosa, muy bonita, quedó la vara alta y queremos poder mantenerla en el tiempo y que se transforme en una clásica de nuestra comuna. A continuación, vamos con la nota de Nicolás Datviller. Hola amigos de TEC TV, hoy nos encontramos en la Gruta de la Virgen, de la punta del Cerro Colo Bueno, con esta maravillosa vista a la comuna de Padre de las Casas. ¿Cómo llegar aquí? Se los vamos a mostrar a continuación. Primero, debemos cruzar el Puente de Padre de las Casas, luego tomaremos el Camino a Niágara, hasta llegar al Pasaje de la Paz, donde doblaremos hacia Francisco Pizarro y al final de este camino encontraremos la Gruta de la Virgen. ¡Gracias! 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 Esta hermosa vista panorámica de Padre de las Casas y Temuco, lamentablemente se ve opacada por la irresponsabilidad de algunas personas, las cuales vienen a agotar su basura en estos lugares de encuentro. Así que el llamado es a cuidar más la naturaleza. Nos vemos en el siguiente capítulo de TEC TV. A continuación, veamos las noticias internacionales con nuestro canal asociado Deutsche Welle. El primer ministro de Haití, Ariel Henry, anunció que dimitirá junto a su gobierno en cuanto haya un consejo presidencial de transición. Henry había sido electo en 2021 tras el asesinato del exmandatario Jovenel Moïse. Su renuncia se produce tras la reunión que el secretario de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blinken, mantuvo con representantes de CARICOM en Jamaica. Henry no asistió al encuentro, permaneciendo en Puerto Rico, donde lleva una semana varado ante la escalada de la violencia en su país y las presiones para que renunciara. Haití se encuentra sumido en una ola de violencia impulsada por las bandas que amenazan con que podría producirse un genocidio en la isla. Los reguladores aéreos investigan el martes las causas del incidente técnico en un vuelo de la TAM entre Australia y Chile vía Auckland en Nueva Zelanda, que provocó una fuerte sacudida y propulsó a las personas hacia el techo. Los pasajeros a bordo del Boeing 787 Dreamliner explicaron que el avión descendió de repente durante su trayecto entre Sydney y Auckland este lunes, sembrando el pánico dentro de la cabina. Los paramédicos atendieron posteriormente a unas 50 personas en el aeropuerto de Auckland. La justicia rumana aprobó la solicitud británica de extraditar al controvertido influencer británico-estadounidense Andrew Tate y a su hermano, acusados de agresión sexual. Sin embargo, el tribunal aplazó su salida de Rumanía hasta que finalice el juicio que tienen allí pendiente. Los Tate están acusados de trata de personas, violación y crimen organizado. Ambos fueron detenidos en 2022 y desde entonces están en libertad, pero no pueden abandonar el país. El barco de la ONG española Open Arms, cargado con 200 toneladas de ayuda humanitaria para la Franja de Gaza, zarpó este martes del puerto chipriota del Árnaca con el fin de abrir un corredor marítimo para aliviar la crisis humanitaria en el enclave palestino. Tras varios atrasos desde el domingo debido a diversos problemas relativos a la descarga y la distribución de la ayuda en el destino, la nave zarpó poco antes de las 7 de la mañana y se suma así a varias iniciativas ya en curso. Luego de quedar informados del acontecer nacional e internacional, veamos el tiempo para mañana. Para Temuco se esperan nubes y claros con una mínima de 7 grados y una máxima de 22 grados. Angol estará con nubes y claros con 9 grados de mínima y 24 grados de máxima. Puerto Saavedra estará con chubascos ocasionales con 8 grados de mínima y 19 grados de máxima. Villarrica se presentará con chubascos ocasionales con 8 grados de mínima y 20 grados de máxima. Después de conocer el informe del tiempo, damos por finalizado nuestro informativo para el día de hoy, recordándoles que nos pueden visitar en nuestras redes sociales que están apareciendo en pantalla y en nuestra página web www.techtv.cl. Nos vemos en una próxima edición de Informatec. ¡Hasta pronto! ¡Gracias!